La economía mexicana crecerá al menos 3.5% en este 2023, afirma el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio. El funcionario dijo que la inflación ha cedido terreno y podría estabilizarse alrededor de 4.5% al finalizar este año. El congresista Mike Johnson es el nuevo presidente de la Cámara Baja en Estados Unidos. Gana con 220 votos y 209 fueron para el demócrata Haken Jeffries. Genia Lechuga gana la prueba de Remo School individual. La deportista se cuelga la precia dorada tras vencer en la final con un tiempo de 7.44.63 minutos. Supera en la prueba la brasileña Beatriz Cardoso, quien se queda con la plata. Luis Miguel se lastima el oído en pleno concierto. El Sol de México tiene antecedentes de tinnitus, una enfermedad que afecta el sentido de la escucha. El cantante vivió momentos incómodos durante la presentación en Nueva York.